¿Cuál fue la película? Más allá antes de que empiece por ahí el argentino A, he jugado un par de partidos de la liga local e ir a jugar a Dolabon, a Gaiman, la verdad que ahí en Chubut era bastante, las canchas así todas peladas, todas de ripio y bueno, son experiencias que a uno le ha servido mucho para lo que vino después, después vinieron cosas muy lindas, pero la verdad que fueron experiencias y algo muy lindo. Yo le comentaba a él que esto de la película es algo muy bueno porque no se muestra solamente acá, sino también de Chubut, del Chaco, por ahí provincias que son muy futboleras, pero que por ahí hoy no están profesionalmente representadas por un equipo de fútbol, pero sí con equipos que hay en esas provincias con mucha historia en el fútbol argentino. ¿Qué momento cuando no pudiste meter el penal, no? Sí, realmente en ese momento se me vino al Mundo Bajo porque faltaban 15 minutos, yo soy hincha fanático del club, para mí no existe otro club que no sea almirante, yo soy pura y exclusivamente hincha de Almirante Bron y tener esa responsabilidad sabiendo de que si nosotros ganábamos también teníamos que esperar otro resultado, haber errado el penal, pero bueno, se dio todo como una película, parecía una película, mirá que tal fue así que yo recién a los dos o tres días me di cuenta de lo que había logrado, que para mí fue algo muy importante en mi carrera deportiva, lo más lindo que he vivido. Y estamos hablando como pasa, pero un mito del ascenso, un jugador, le cuento sobre todo a Mex, que no debe seguir la carrera. A mí es bueno eso que en vez de decir, le cuento a Eugenia, le cuento a Mex, sabe menos que Eugenia. Eugenia sabe mucho de fútbol, más que Mex, te atrevo a decir. Y un jugador requerido por todos los clubes. Deje de humillar y cuente, por favor. No te estoy humillando, al contrario, te estoy contando. Me está desaznando, sí. Bueno, te decía que un referente del ascenso y un goleador que todos los equipos quieren tener, pero está por cumplir 40 años, ¿qué querés hacer de acá en más? ¿Vas a seguir jugando? ¿Tus goles son muy apreciados por todos? Sí, no, realmente yo, lo había hablado con mi hermano ya de este año, por ahí tenía ganas. Porque yo vengo de los últimos seis meses de jugar en gimnasia y tiro de salta, donde un día me agarró la loca y dije, no, me vuelvo para mover los aire, no doy más, no quiero estar más lejos de mi familia. Volví a Tristán Suárez y bueno, en estos últimos seis meses, en 20 partidos, metí 16 goles. Entonces me dijeron de que, bueno, para quedarme a jugar este año más y, no, a disfrutarlo. Sé que estoy en un club donde este año se ha armado para estar peleando los primeros lugares. Un club muy serio. Sí, un club muy responsable, que cumplen, que no tienen que estar pensando en a ver cuándo llega el fin de mes o, así que eso es muy importante. Entonces estoy bien, estoy tranquilo, un desafío importante y después se verá que es lo que viene. Indio, discúlpeme una cosa, esto es para Chaturga. No, no, ya estaba ahí, estaba perfecto, estaba perfecto, lo interrumpí. Por lo menos sabe que me dicen Indio. ¿Es cierto que fue tentado por la gente de River cuando descendió River para que forme parte del equipo? No, no fui tentado, pero se habló mucho porque River justo había descendido. Yo venía de jugar con un almirante Bruno Nacional B, donde había metido 12, 13 goles en el torneo y se había salido de todo lado. Igual que se había dicho de que yo me ofrecí, eso fue mentira. A mí un día me preguntaron y yo a River dije, ¿y a quién jugar no le va a gustar jugar en River? Se empezó a decir en todo lado y que yo me ofrecí, pero no. Pero un rumor, para que escuches el mensaje, hubo un rumor que ni sabía. Le quería preguntar a Federico qué fue lo más raro, lo más increíble que viste en todo este camino que recorriste para filmar la película. Y la verdad que el tema de las canchas, por ejemplo, que hay a lo largo de todo el país, uno por ahí está acostumbrado a ver las canchas del ascenso acá de la C y de la D y dice, uy, qué precarias que son por ahí, pero porque se quejan porque hay poco pasto. Bueno, pero cuando vas a la cancha de la Quiaca, donde no hay directamente pasto, hay piedras en la cancha, y tienen, por ejemplo, la línea de los costados de la cancha, se la hacen con una pala, van con una pala de punta así, clavando todo, y es increíble ver eso. Y entonces imagínate cuando la pelota pica ahí o cuando un jugador va corriendo para el córner, se tira y se clava contra la zanja esa. No se queja nadie, juegan igual. Una de las cosas que me llamó la atención es la mujer de un presidente que en el entretiempo vende choripanes. Eso pasa con eso en Chilecito, por ejemplo, en La Rioja, en La Liga, hay una sola, en realidad hay dos canchas donde juegan al fútbol y hay una cancha que es la principal, que es la del club atlético Chilecito, y ahí juegan por ahí. Dos partidos seguidos o tres inclusive, y la gente, para que el club siga funcionando y demás, bueno, la mujer de presidente vende los choripanes a precios irrisorios, llegamos a tirar el chori y la bebida a 10 pesos, era bueno, vamos, no paramos. Tomamos, tomamos, tomamos. Esta es una enorme oportunidad. 50 choripanes y hoy lo revendieron. Acaparamos para después traer para acá y vender. La reventa de choripanes. La reventa está buena, sí. Así solventamos la película. Y qué diferencia hay, digamos, por supuesto, en los jugadores de fútbol hay diferencia con los que juegan en primera A, pero en el hincha, en el fanático, con respecto a los que juegan en primera A. Yo creo que el hincha en realidad, digamos, es igual de apasionado o más por ahí, digamos, porque la verdad pasa, deja de ser por ahí el resultado deportivo lo más importante. Les interesa que se juntan ahí, que es como van las familias, los amigos, y van ahí, es como una fiesta ya el hecho de que, viste, van señoras, que van porque va la amiga del marido, digamos, y se juntan ahí. Y algunas emocionan, porque me tocó jugar el torreo argentino C y las mujeres mayores también insultan, con mucho cariño, pero te insultan. Pero queda todo ahí, eso es lo bueno. Sí, después te saludan. Claro, después se juntan, yo he visto árbitros comiendo empanadas con los jugadores cuando termina o con los hinchas. Un árbitro con los hinchas. Yo los vi comiendo, pero piñas se comían los árbitros. Y si no queda ahí, después se agarran en el pueblo, tanto lo hay. Tiene que quedar ahí sí o sí. El otro día se cruzan todos. Ahora, Fede, ¿estás contento con el producto final después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tres años? Sí, la verdad que sí, creo que por lo menos visitamos 140 clubes, por ejemplo. O sea, que fueron como más de 200 partidos, historias que fuimos a buscar. Y la verdad que creo que representa más o menos, creo que la gente que no conoce el ascenso lo va a ver y va a decir, ah, mira, no sabía que era por este lado. Y por ahí los que sí lo conocen y lo viven de siempre, bueno, van a tener un producto que dicen, bueno, por fin nos muestran. Nos reconocen. Como somos, en realidad, yo no fui pretendiendo buscar nada grandilocuente, sino que dejaba la cámara quieta ahí. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Exactamente eso. Y los protagonistas contando su pequeña historia, digamos. Todo el tiempo, y de hecho nos pasaba, hemos ido de viaje y dicen, no, fuimos una vez a la Liga de Miramar y nos dijeron, no, está el jugador colectivero que está en Mar del Plata, es amigo mío, lo quieren conocer, vamos a Mar del Plata. Me disculpa una cosa, quiero saber si esto es cierto, un acontecimiento que sucedió en la filmación, que parece ser que el director veía gente muerta en la ruta, quiero saber si esto es cierto o no. ¿Cómo veía gente muerta? Sí, sí, sí. Blue Willy. Por luces, clima, ahí en control, sí. No, hemos ido, cuando íbamos, fue una cosa rara, cuando empezamos a ir, hemos ido, yo tengo un auto bastante estartalado, que después de como 50.000 kilómetros de viaje en estos 3 años, la verdad que lo ha sentido. No, 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 no. Exacto, completamente, en descenso, en realidad, porque cada vez iba peor. Y íbamos cambiando, hemos hecho viajes, a veces, como el tema de presupuesto era acotado, no podíamos parar a dormir por ahí en un lugar en el medio, entonces nos mandamos de acá a La Rioja, de corrido, y 4 de la mañana, manejando así, siempre viajaba con este chico Fernando, que es el que hizo el proyecto conmigo, y en un momento le dije, vi una virgen, vi un nene alrededor de la ruta, y me dice, y era como que estaba y era un mecanismo que tenia de defensa para despertarme ¿porque es justo una bicha? no se pero me aparecian cosas raras y el me dijo tu cara me dice que es verdad entonces paramos un poco y le dije para aca ahí tiraron la botella claro claro suspender wiki yo chupemos mas no esta bueno cortalo por el chup esperamos a llegar no te puede ser cierto es serio ay dios el aplauso para Eugenia muestale la foto explicale lo que paso vos crees que puede ser cierto yo estoy convencido es un chiste para el es cierto por el cansancio yo creo que era por eso mira quien esta esta tuyo Mariano no puede ser cierto puede ser cierto chicos que sabes la energía que hay en el universo que patro el 9 de agosto este jueves estrena entonces el otro fútbol con un gran protagonista como el señor Basambera y todo un laburo de aca de Fede que seguramente será gratificado porque va a ir mucha gente al cine mucha gente al cine pero a morir y después te vas a aparecer en la ruta y el te va a ver hay goles para rato con el indio seguimos 6 meses mas y después vamos a ver como responde el cuerpo si podemos seguir jugando lo daremos si no Maradona dijo que era su ídolo doy este dato nada mas si hubo un tiempo que que bueno que el Diego iba a ver a Tristán Suárez y bueno yo ese año había hecho muchos goles y bueno en un reportaje le preguntaron por mi la verdad que esas son cosas que por ahí que para uno que viene muy de abajo que le ha costado muchísimo salir y que el salga nombrándome para mi es lo máximo y mas para toda mi familia sabemos que a nosotros el ascenso por ahí nos cuesta todo el doble cuando nos toca ir afuera he vivido gracias al fútbol experiencia muy linda he jugado dos años en Finlandia cosas que para uno ha sido muy importante así que nada solamente tratar de disfrutar estos últimos años que es algo muy lindo que después cuando si algún día nos toca dejar que obviamente va a llegar estar preparado y tratar de asimilarlo de la mejor manera porque juego desde los 15 años así que he hecho esto toda mi vida y obviamente va a costar pero contento porque creo que he dado todo y estoy feliz Impeleable igualmente yo quiero decir una cosa estamos hablando hoy de la película que se estrena el jueves pero otro día lo vamos a invitar al señor Basambera para hablar un poco de esta vida tan particular que lo ha llevado desde las canchas muy humildes hasta jugar en Finlandia como él decía que realmente es una historia interesante así que otro día te vamos a comprometer para venir a charlar un poco más de Basambera ¿puede ser? la próxima vez que venga le voy a pedir la cinta a ver si nos da suerte como dicen todos no 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 soy capitán soy capitán del equipo no trae suerte voy a jugar todo el torneo con esta cinta a ver si nos da suerte ¡Bravo! 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 ¡Bravo Polofi! ¡Bravo Polofi! ¡Bravo Polofi! ¡Bravo Polofi! ¡Bravo Polofi! ¡Bravo Polofi!